La democracia cristiana está pasando por un momento muy complejo. Por eso que instamos a toda la base democrática cristiana a sufragar, a votar el día primero de octubre. Este llamado es para que podamos reconstruir y reactivar este partido que hace bastante tiempo no ha estado operando. No a nivel comunal, sino que también a nivel nacional. ¿Qué es lo que queremos? Pretendemos aunar voluntades en forma unitaria de lograr este objetivo. Tenemos que tener liderazgo nuevo, tenemos que tener cara, nueva rostro, nueva y un recambio generacional que mucho le hace falta a la política chilena. Hoy día estamos en San Antonio haciendo campaña. Las elecciones son este primero de octubre. Invitamos a todos los camaradas de San Antonio a votar, a sufragar, a que hagan uso de este derecho democrático que en definitiva nos va a permitir tener un partido más robusto. Hoy día efectivamente nuestra salud es delicada. Nosotros asumimos eso, pero creemos que entre todos juntos, entre la unidad partidaria que debemos de lograr, podemos sacar esto adelante.